Tommy Guns le quiere dar las gracias a todos sus clientes en los Estados Unidos y aquí en el sur de Texas. Impact Credit Group USA ha ayudado a miles de personas con problemas crediticios en todo el país y aquí en el área de la costa. Pero todos merecemos un puntaje crediticio más alto. Impact Credit Group USA se especializa en investigaciones, orientaciones y soluciones crediticias. Llame hoy a Tommy Guns, el asesino del mal crédito, al 361-334-4212. Deje que Impact Credit Group USA borre sus problemas crediticios.